Voy a comentar el artículo que publicó la señora Clegg la semana pasada en el periódico El País. ¿Explica quién es la señora Clegg? Sí, la señora Clegg es la esposa de Nicolás Clegg, que era el líder del Partido Liberal, que ha sufrido una derrota estrepitosa en las elecciones de mayo, pasando de tener 48 parlamentarios a 8. En el artículo la señora Clegg lo que hace es atacar al Partido Popular, atacar eso que llaman política de comunicación. ¿Pero que ha partido al Partido Popular Español? Sí, 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 el artículo está en clave española y obviamente por eso se publica en el país, para atacar al bebé. A mí eso me importa muchísimo menos. Lo que es importante es que ella, como mucha otra gente, intenta hacer trampa y relaciona una serie de asuntos y de situaciones que pasan en España, con las que pasa en el Reino Unido, cuando no tiene nada que ver. Por ejemplo, ella se muestra a favor, igual que su marido hizo en un lamentable discurso esta semana cuando se abrió el Parlamento, insistiendo en que el sistema proporcional es maravilloso, obviamente porque le favorece a él, pues insistiendo en que no, que el parlamentarismo está muerto, que el sistema mayoritario está muerto. Bueno, pues precisamente hoy, y no lo pensaba usar en la intervención, pero hoy viene en la primera página, en el Guardian, uno de los pesos pesados de esos históricos del Partido Laborista, dice que precisamente han perdido las elecciones porque los electores no querían ningún lío más. Y cuando habla de lío, de mes, en inglés, lo que dice es que no querían ningún gobierno de coalición. Es decir, lo que no quieren es que alguien decida el gobierno que va a haber en el Reino Unido a sus espaldas. Lo que no quieren es que su voto no sirva para elegir a ese gobierno. Bueno, y esa es la grandeza del parlamentarismo, y esa es la grandeza de cualquier elección con el sistema mayoritario. La prueba de que el parlamentarismo sigue funcionando maravillosamente es que su marido, ella habla, bueno, desde luego, me alegro que tenga una gran relación con su esposo después de este artículo, porque defiende lo indefendible. Ella dice que su marido ha recibido una paliza en estas elecciones, pero no dice por qué su marido entró en ese gobierno de coalición. Y su marido entró en ese gobierno de coalición porque Cameron fue el único que le prometió que habría un referéndum, y esa era la condición sine qua non, para introducir el sistema proporcional al Reino Unido. El único motivo, contrariamente a lo que ella afirma en ese artículo, por el cual su marido entró en el gobierno con el Partido Conservador, era porque existía la posibilidad de que se introdujera el sistema proporcional en el Reino Unido. Hubo ese referéndum que Cameron le dio, parece que Cameron tiene la costumbre de que cuando quiere destrozar a alguien le hace un referéndum, y bueno, pues el referéndum se hizo al poco tiempo, a los dos años de entrar en el gobierno, y lo perdió, y es increíble que no hace ni una sola mención a eso. La clave del gobierno de coalición era introducir el sistema proporcional por el cual un partido pequeño, como el Partido Liberal, que es una antigüaya de la historia, un partido del siglo XIX, que no tiene ningún sentido en la actual situación en el Reino Unido, pudiera tener la oportunidad, con un 5, un 6 o un 7% de los votos, de decidir quién era el primer ministro. Pues, señora Clegg, no sé si no se escucha, pero precisamente el pueblo británico lo que ha dicho es lo contrario. No quiere que nadie decida detrás de las cortinas, y por eso su marido está ahora mismo en una situación dificilísima.